Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de JJ en la jugada. Hablemos del campeonato de fútbol VM, torneo femenino. Dentro de ese campeonato participa un equipo de La Bocana, de esa hermosa playa. Recorriendo su lindo mar en el que conviven a diario, estas chicas de La Bocana llegan cada ocho días a Buenaventura para disfrutar el campeonato de fútbol femenino VM. Esas señoritas quienes están motivadas, se pinzan la pelota con el mejor de los convencimientos para jugar al fútbol. Pues, por medio de eso, la juventud se entretiene, ¿no? Una ciudad como esa, pues, vale la pena gastar el tiempo más en eso. Pues, demasiada importancia, porque gracias a este torneo, muchas de las niñas que viven su futuro Paco en el fútbol, están soñando otra vez. En este ámbito futbolero que habitan esas señoritas, se tienen claro que el fútbol es una forma de poder alcanzar la felicidad de una población que espera que siempre les lleven buenas noticias. Sí, pues ya con esta noticia que le vamos a dar, pues, obvio que se van a sentir muy bien. Aunque en el otro, bueno, perdimos y todos, pero este lo hicimos muy bien. Gracias a Dios. Ellas, quienes representan a La Bocana, ganaron su partido ante ese mejor dar que recibir. Resultado que las deja motivadas para seguir adelante y llevar el nombre de su zona rural, a la cual representan de forma orgullosa a través del fútbol. Diferentes deportistas de Buenaventura que han conseguido medallas de oro aportándole al Departamento del Valle del Cauca los Juegos Nacionales. Aquí le presentamos a uno de ellos en karate. Buenas tardes, mi nombre es Elvijaviera Bolero Ortiz, deportista de karate do. Pues, gracias a Dios, el Cartagena me jugó muy bien. Representé al Valle de manera excelente, dejando el nombre de Buenaventura en alto. En mi categoría, menos de 67 kilogramos. Cogí la medalla de plata, perdón. Y en equipo, de oro. Tuve unos deportistas, unos rivales de alta gama. O sea, cada combate fue una final. Enfrentarme con deportistas de talla mundial, porque algunos son campeones mundiales, campeones panamericanos. Y yo estar ahí en la lucha y darle este triunfo al Valle, para mí fue importante y excelente. Esto fue gracias al proceso que llevamos con el profesor Joselito. Joselito Gamboa y el profesor Gilbert Ocoro, que siempre han estado ahí confiando en mí y apoyándome en ese deporte. Y gracias a Dios, pues, di esta medalla al Valle. Sumé para el Valle. Sí, eso normalmente es un escalón en esa larga carrera deportista. La idea es seguir trayendo triunfos para el Valle y para Buenaventura. Y dejando siempre el nombre de mi Buenaventura en alto. Siempre donde voy, no sé dónde es, de Buenaventura. Lo digo con orgullo. Porque yo sí me siento orgulloso de ser de Buenaventura. Yo sé que Buenaventura no solamente es violencia y el puerto. No, Buenaventura tiene deportistas, tiene muchas cosas positivas. Hay que resaltar esas cosas positivas. No déjanos que ese mundo de oscuridad nos ensucie todas las cosas bonitas que tenemos. El 19 del mes de diciembre estaremos de gala. Estaremos en los premios J.J. en la jugada. Para que usted asista en Confenalco Valle a las 6 y 30 de la tarde. Váyase temprano. Váyase temprano para que pueda disfrutar de este gran evento en Confenalco Valle. Los invitamos. Así que acuda a ese gran reconocimiento a los deportistas. ¡Váyase! La información deportiva llega a su final con Chonjairo Valencia Valles y ya duro con el problema y suave con la gente Chao y permiso